18 animales realmente increíbles. 19. El ajolote. Esta pequeña salamandra nativa de México, de extraño rostro, vive toda su vida en el agua. Detrás de su cabeza hay un bulto de pelos que representan las branquias. Este animal permanece la mayor parte del tiempo en estado larvario, sin metamorfosearse a forma adulta, aunque esto no impide que se reproduzca. 20. Este animal también tiene capacidades regenerativas que han llamado la atención de la comunidad científica, pues según Emanuel Cora Costa, biólogo de la Universidad de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, este animal regenera casi cualquier órgano que se encuentre dañado en su cuerpo incluso si está herido de muerte. 20. Las extremidades, el corazón, los pulmones, la mandíbula, los ojos e incluso parte de su cerebro si está dañado, y todo ello sin dejar cicatrices. Desafortunadamente, este animal está en peligro de extinción. 20. La rata topo desnuda es una especie entre 30 diferentes de ratas topo, es un animal que vive en colonias de hormigas, termitas y abejas, lideradas por una única reina que realiza su principal tarea de reproducción. 21. El resto son trabajadores cuya tarea principal es cavar túneles para buscar comida. Lo más interesante es que estos ratones no desarrollan cáncer y aún se están realizando investigaciones para descubrir el motivo de este fenómeno. 21. El tardígrado o oso de agua fue trasladado a la Estación Espacial Internacional, estudiado y se encuentra en todo el planeta, y una sonda israelí que contenía unos miles de ellos se estrelló en la superficie de la Luna en abril de 2019, y es muy probable que estos organismos sobrevivió, incluso en estado de hibernación. 22. Aunque el oso de agua es microscópico, tiene enormes habilidades. Tiene un paso lento y puede sobrevivir al vacío del espacio, temperaturas cercanas al cero absoluto, agua hirviendo, radiación peligrosa e impactos poderosos como los de una bala de rifle. 22. Los científicos han descubierto un nuevo y extraño tipo de rana, que es la rana morada, y esta rana fue encontrada en la cordillera de los Ghats occidentales en el estado de India. 23. Esta rana se distingue por su piel violeta brillante, una nariz puntiaguda parecida a la de un cerdo y un anillo azul alrededor de los ojos. 24. La rana morada está asociada con otra rana que ha estado presente en el área desde 2003 a.C., y juntas representan los dos únicos miembros conocidos de esta familia. 25. Blob, un recuerdo sin cerebro. Blob no es un animal, una planta, una bacteria o un virus. Está formado por tubos interconectados que pueden extenderse varios metros, no tiene órganos y mucho menos cerebro, y sin embargo es capaz de aprender y comunicarse. 25. Pero, ¿es posible memorizar sin células nerviosas? Investigadores franceses del Centro de Investigación de Cognición Animal, explicaron, en 2019, que la masa llamada Blob aprende a transportar una sustancia absorbiéndola, y un equipo alemán arroja luz sobre este enigma, al descubrir que la estructura en red de este objeto puede servir como un recuerdo del pasado. 25. El topo de nariz estrellada El topo de nariz estrellada tiene una nariz extraña y apéndices en su asombroso hocico, y estos 22 apéndices contienen más de 25.000 de los principales receptores sensoriales de esta criatura. Los científicos creen que no hay nada realmente feo en el topo de nariz estrellada, sino que es simplemente un animal diferente y en cierto modo es un ser muy lindo. 25. El topo de nariz estrellada no representa ningún peligro para los humanos. 26. El topo de nariz estrellada come muy rápido. Tiene la capacidad de tragarse un insecto o un gusano en un cuarto de segundo. 26. Los vedeloideos Investigadores rusos han descubierto que un animal microscópico ha despertado de un sueño que duró 24.000 años, ya que estos microbios fueron descubiertos en el permafrost de Siberia por un equipo ruso, que pudo determinar la historia de la capa de suelo helado en la que estaban presentes. 27. Pero este organismo no es una simple bacteria, sino un animal multicelular, es capaz de reproducirse mediante partenogénesis. 28. El equipo ruso dijo que su estudio era la evidencia más sólida hasta el momento de que los animales multicelulares pueden sobrevivir durante decenas de miles de años, en un estado en el que su metabolismo se detiene casi por completo, pero una vez que despiertan pueden volver a una actividad completamente normal. 29. Turritopsis nutricula Turritopsis nutricula es una medusa inmortal. Se la conoce como el único animal conocido capaz de regresar a la infancia. Comienza con un huevo, luego una larva, luego pólipos y luego avanza hasta la edad adulta. Es una medusa que nada perezosamente en el agua, pero al envejecer o lesionarse, la medusa vuelve a convertirse en pólipo, luego se transforma nuevamente, y así sucesivamente. 30. El investigador japonés Shin Kubota estudió durante muchos años estas medusas para encontrar el secreto de la inmortalidad. Para ilustrar la historia de este científico se realizó una película titulada, Señor Kubota. 30. El joacín es un ave multicolor conocida por su olor desagradable. Esta ave, aunque no es prima de la comadreja, comparte con ella las características del olfato. Es un hermoso pájaro multicolor con plumaje hinchado, del tamaño de un faisani que se alimenta exclusivamente de hojas. 31. El joacín tiene un ala débil como el pollo, y al igual que las vacas, tiene varios bolsillos en su estómago, donde la digestión ocurre lentamente, y las hojas en descomposición en su sistema digestivo generan el olor que le dio el sobrenombre de pájaro apestoso. 31. El joacín vive en los bosques tropicales de América del Sur. La esponja arpa, este animal descubierto en 2000 en el Pacífico Nororiental, entre Oregón y California, vive en el océano a más de 3.300 metros de profundidad y tiene de uno a seis tallos horizontales, cada uno con ramas verticales equidistantes entre sí. La esponja puede medir hasta 37 centímetros de largo. Está anclado al suelo mediante una estructura en forma de raíz. La esponja es carnívora. Ganchos espinosos cubren los tallos ramificados de la esponja, ayudándola a atrapar crustáceos cuando las corrientes oceánicas los empujan hacia sus ramas. El draco rayado, considerado uno de los animales más extraños del mundo, vive en el océano que rodea la Antártida y es uno de los 15 vertebrados con sangre transparente, porque no tiene el pigmento rojo de la sangre, la hemoglobina. El oxígeno que la hemoglobina suele transportar a los músculos se absorbe directamente en el agua de mar. Lo sorprendente de este pez es que puede adaptarse a aguas inusualmente frías. En lugar de dejar que la sangre fluya por las venas, su hígado produce una proteína que evita que los cristales de hielo crezcan en el cuerpo. La rana Pinocho fue descubierta en los bosques de las montañas Foja, en Indonesia, durante una campaña científica llevada a cabo en 2008. La rana toma su nombre de su larga nariz, que se asemeja a la del famoso personaje del cuento infantil, Pinocho. Cuando una rana macho intenta atraer a una hembra, o cuando siente que se acerca un peligro, su hocico alargado como el de Pinocho apunta hacia arriba. El pato mandarín es un símbolo de fidelidad en Asia, porque vive en pareja sin cambiar de pareja durante toda su vida. Es por esta razón que a veces se regala a una pareja de recién casados en China. La hembra del pato mandarín pone de 9 a 12 huevos al año en un nido que suele colocarse en el hueco de un árbol. Incuba sus huevos durante unos 28 días, entre abril y julio. El rinopithecus rosellana, también llamado el langur chato dorado, es una especie que forma parte de los primates. Este mono que vive en la cima de las montañas Kinling, en China, suele estar cubierto de pelaje anaranjado, con la cara azulada y un nariz pequeña y respingona, pero algunos monos de esta especie tienen pelaje negro. Fue el zoologo francés Henry Milne Edwards en el siglo XIX quien le dio a este animal el nombre de rinopithecus de rosellain, inspirándose en la historia de una esclava de origen ucraniano de nariz exquisita que se convirtió en sultana al casarse con el sultano otomano Solimán el Magnífico, quien lo había notado en su harén. Además de su físico único, estos monos se caracterizan por su comportamiento inusual, sus crías son amamantadas por varias hembras. Un estudio publicado en la revista Science Advents, al final de un período de 5 años de investigación, reveló que más del 87% de los jóvenes rinopithecus rosellana eran amamantados por hembras distintas de su madre. Otro dato destacable, estos monos son ventrílocuos porque su gran cavidad nasal les permite emitir sonidos fuertes sin abrir la boca ni mover la cara. El lémur ratón gris vive en la isla de Madagascar. Este animal no es enorme, pero su forma es divertida. Llama especialmente la atención por sus ojos grandes, muy juntos y de color oscuro. Es un animal que vive unos 15 años, prefiere la vida nocturna y suele encontrarse encima de los árboles. Entre los hechos más destacables de este animal está su cola, que no es un simple órgano sino un verdadero reservorio. El lémur almacena allí reservas de grasa para sus posibles necesidades. Y entre los datos más curiosos de este lémur está el cambio de peso según las estaciones. Está gordo en verano y delgado en otoño. La hormiga panda, que vive en Chile, recibe ese nombre porque se parece un poco a un pequeño panda, pero a pesar de su apodo y su apariencia, no es una hormiga sino una avispa. La hormiga panda hembra tiene un poderoso aguijón cuya picadura es extremadamente violenta y dolorosa. Es un insecto parásito que pone sus huevos en los nidos de otros insectos. Después de la eclosión, la larva de la hormiga panda se desarrolla como un parasitoide y se alimenta del huésped externo, al que finalmente mata. El pez mano manchado es una especie en peligro crítico de extinción que se encuentra solo en partes de Tasmania en Australia. Debe su nombre a sus aletas pectorales que se asemejan a manos porque este pez se mueve utilizando sus dos aletas y no nadando. El calamar gigante es quizás la criatura más misteriosa y temible del océano. Su forma es aterradora, con su extraña cabeza que termina en una especie de pico de loro, y su cuerpo en forma de torpedo con sus largas extremidades terminadas en ventosas, que utiliza para atrapar y exprimir a sus presas. Rara vez aparece en la superficie del agua y se mueve de manera similar a un avión a reacción, lanzando grandes cantidades de agua frente a él a través de un dispositivo absorbente. ¡Suscríbete y activa el video! ¡Suscríbete y activa la notificará! ¡Suscríbete y activa la notificaciones!